Desde que Elisa Marie llegó a su vida, Gabriel Soto ha demostrado ser un padre amoroso y dedicado a través de sus redes sociales, comparte un momento tierno y especial junto a su hija, que ya se convirtió en toda una señorita porque recientemente cumplió 15 años. Además, ya ella tiene novio y él decidió hablar de esa nueva etapa. Lo tome bien, es un chavo muy bueno, es muy amigo de un sobrino mío, entonces es muy conocido en la familia. Es un chavito que le gusta mucho el deporte, el estudio, su familia es muy educada, los conozco muy bien. Dijo al mexicano en el programa televisivo de primera mano. Desde que inició, él se ha mostrado bastante receptivo ante lo que vive Elisa, por ella no quiso finalizar el tema sin antes agregar. Entonces, mientras sea un niño que le haga bien con mi hija y que la vea feliz, yo voy a apoyar siempre. Lo normal de un papá, pero contento porque la veo muy contenta. Geraldine Bazin opina de la relación de su hija. Geraldine Bazin mencionó que ha tratado de ser una guía para su hija en este proceso, brindándole consejos y apoyo emocional. También compartió que ha procurado inculcarle valores y principios para que tome decisiones sabias en su relación. Es parte de la vida. Yo recuerdo que tuve mi primer novio. Es ilusión y me encanta que Elisa lo comparta conmigo. No es nada más que me dijo, ya tengo novio. No fue desde un inicio cuando al niño le gustaba. La conquistaba, la llamaba. Comenzó explicando en el programa. Hoy la mexicana destacó que tiene muy buena relación y la seguridad entre ellas prevalece. Me comparte muchísimo. Lo conozco. Es un niño muy lindo. Tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla porque es eso. Que me tenga la confianza, que me cuente y espero que sea así para toda la vida. ¡Suscríbete al canal!